No, a ver, tampoco es que hubiera ninguna espina que sacar, evidentemente. Ha sido un torneo donde no se arrancó del todo bien. Ayer, por fin, fue un día un poquito frustrante, porque la verdad que después del gran esfuerzo para poder meter el fin de semana, necesitaba una buena vuelta ayer. Seguramente no para darme opciones de ganar, evidentemente, pero sí que para luchar quizás por un top 10 o un top 15. Y no salió, y bueno, pues hoy nada, ha tocado Madrugón otra vez, pero hoy la verdad que sí he jugado bastante bien, muy correcto, muy poquitos errores, he pateado mejor, me he notado con mejores sensaciones encima del green y he hecho una buena vuelta hoy de menos 5 que con el viento, pues sin duda es un mejor menos 5 que haberlo hecho ayer. Yo creo que a lo largo que va pasando el día, si se sigue levantando el viento seco, los green se van a secar mucho, ya están teniendo un color bastante marroncito. No los rodaron anoche, con lo cual no están tan tan rápidos, pero por el hecho de que se vayan secando a lo largo del día se pondrán muy rápido. Y si las ráfagas llegan a la intensidad que supuestamente van a llegar, pues puede dar problemas en el green. Si hay algún hoyo que crea que pueda estar complicado, pues hombre, el 16 no va a estar jugándose fácil. La bandera no está en una posición muy difícil, pero el 16 siendo hoyo del final, la salida, que uno está acostumbrado a tirar un poquito más por la izquierda, hoy hay que tirarla más a la derecha por el viento, pues puede dar problemas.